Para un sexto superior nacional, con el auspicio de Budweiser, cuando Puerto Rico quiere calidad, el impulso es para Budweiser, banco popular, más y a su alcance, AT&T, la mejor decisión de larga distancia, instituto de educación universal, para que vivas el éxito. Buenas noches, distinguidos amigos seguidores del baloncesto en Puerto Rico. La segunda jornada, inauguración del torneo del baloncesto superior 89, aquí en la cancha de los indios de Canóvanas, Carlos Miguel Mangual. Esta noche, con mucho gusto, voy a estar trabajando junto al analista y comentarista, el compañero que ustedes quieren, esté siempre llevándoles su inteligencia y su conocimiento del deporte a través de estas transmisiones. Mi querido compañero y hermano Paquito Rodríguez. Gracias Manolo, esta noche vamos a tener un gran partido. Canóvanas 23 y 10 en el 88, segundo lugar en la tabla global. Ponce, 22 y 11, tercer lugar en la tabla global. O sea que tenemos dos tremendos quintetos para el partido de esta noche. Es buen juego, no se lo pierdan, quédese ahí, que va a venir de emoción. Vamos a unos mensajes y en breve más comentarios y el juego. Guapa Televisión, una vez más marcando el pulso de la noticia, abriendo brechas en el campo noticioso, brindándole la cobertura más completa, lo que usted quería ver sobre las pistas plebiscitarias y lo que aconteció durante la marcha realizada por los independentistas. Todo un equipo humano y profesional con el más avanzado equipo técnico hicieron posible que una vez más Guapa Televisión brindase lo mejor. Noticentro 4, su centro noticioso. Confianza brindar, mostrando el camino, y juntos construir un mejor destino. El Banco Popular le ofrece el conjunto de servicios bancarios más completo y abarcador, con más tarjetas visa, más préstamos, más cuentas de cheques, de ahorro y más sucursales. Así cada día comienza el mejor. Mañana ves a tierra. 95 años, más y a su alcance. Nada te mezcla mejor. Corvo. ¡Méscate con Corvo! Este jueves, manos arriba, para presenciar el encuentro entre los atléticos de San Germán y los gallitos de Isabela. San Germán versus Isabela. Este jueves, a las 10 y 30 de la noche, por Guapa. Este viernes, a las 10 y 30 de la noche, manos arriba. Con el desafío entre los taínos de Cabo Rojo y los piratas de Quebradillas. Este viernes, a las 10 y 30 de la noche, por Guapa. Ramón Ramos, centro de nuestro equipo nacional y los indios de Canovana. Ramón, ¿qué tal fue esta primera experiencia como regular en el equipo nacional de Puerto Rico? Bueno, para mí fue bien positiva, gracias a que tuve la oportunidad de empezar en una serie internacional. Y eso es, el juego internacional es bien fuerte. Eso creo que me ayudó en mi confianza. También tuve la oportunidad de compartir con los muchachos, que es un equipo sumamente bueno. Y tuve la oportunidad de compartir con uno de los mejores jugadores de Puerto Rico. ¿Qué tal de todo lo que se ha hablado sobre la NBA y el sorteo que va a ser próximamente? Bueno, hasta ahora, pues, gracias a Dios he recibido comentarios bien positivos acerca del draft. Me han dicho que posiblemente seré draftiado en la segunda ronda. O sea, y la selección será el 27 de junio y hasta esa fecha, pues, lo único que hay que hacer es esperar. ¿Y en este momento, tu concentración? Pues, ahora mismo estoy aquí con los indios de Canovana para tratar de llegar a donde llegamos el año pasado. Y el Ramón Ramos, centro de los indios de Canovana y nuestra selección nacional. Lucha con la voluntad, la voluntad que hay en ti, ten fe en tu capacidad, dile a la vida que sí. Por fin soy programador profesional, gracias al Instituto Educación Universal. El Instituto Educación Universal me convirtió en una profesional completa. Yo luché duro para lograr el éxito gracias al Instituto Educación Universal. El Instituto Educación Universal es la vía rápida y efectiva para convertirte en un profesional exitoso. Lucha con la voluntad, la voluntad que hay en ti, ten fe en tu capacidad, dile a la vida que sí. Aprovecha las ayudas económicas, comunícate ahora mismo con nosotros en Ato Rey, Carolina y Bayamón. Y dile a la vida que sí, matriculándote en el Instituto Educación Universal. Muchacho, muchacha, para que vivas el éxito. Miren para arriba, pues seguimos subiendo. En la más reciente encuesta de Mediafax, el porciento de audiencia sube, sube y sube. Hay más y más audiencia en la novela de las 8, en Party Time, en Gamavisión, en la novela de las 6, en Sunshine's Café, en Domingo de Oro, en Sábado Gigante y en Entrando por la Cocina. Y estos son solo algunos de los programas que subieron. Así que mira para arriba, porque en Guapa seguimos subiendo. ¡Calor! Calor le da sabor a la tierra brilla. Comparte tu calor humano con Budweiser fría. ¡A la lele! ¡Fue contigo con Budweiser! El impulso es para Budweiser. Si ser primero es lo que más le importa, entonces usted debería saber que el primer noticiario nocturno de Puerto Rico se transmite más temprano, por Guapa, a las 9 de la noche. Eso es, antes que los otros. Una ventaja sobre los demás. Con todas las noticias del día, desde todas partes del mundo. Desde los Estados Unidos, Latinoamérica, el Caribe y Puerto Rico. Es el noticiario nocturno que más temprano llega, a las 9 de la noche. Noticentro 4, por Guapa. Donde ser primeros cuentan. ¡Suscríbete! 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 Y que todo el mundo toque el balón, que todo el mundo se sienta parte de esa ofensiva. La condición de Bush Lee, la condición física. Chemba Lanauce, ¿cómo ha quedado de su operación? Y Roberto Muñoz, ¿y estará con el equipo? Eh, Bush está en muy buena condición. Bush está en las mejores condiciones. Roberto, esperamos que esté presente con nosotros en los siguientes días, luego de los compromisos que tiene los Estados Unidos. Y esto, Chemba ha quedado muy bien de la operación. Es cuestión ahora la producción del jugador y ver cómo lo hace a través de la temporada. Ángel Caco Cancel, ex-integrante de nuestra selección nacional, ex-dirigente de nuestra selección nacional y dirigente de los Leones del Ponce en nuestro baloncesto superior. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Caballero! Me dable Budweiser, por favor. ¡Pítesela a la sorda! ¿A la sorda? ¡No por Weiser! Señor, por favor, no grita. Aquí están dos Budweiser. ¡La sorda! ¡Ah, grandito mío! El impulso es para Budweiser. Miren para arriba, pues seguimos subiendo. En la más reciente encuesta de Mediafax, el porciento de audiencia sube, sube y sube. Hay más y más audiencia en la novela de las 8, en Party Time, en Gamavisión, en la novela de las 6, en Sunshine's Café, en Domingo de Oro, en Sábado Gigante y en Entrando por la Cocina. Y estos son solo algunos de los programas que subieron, así que mira para arriba, porque en WAPA seguimos subiendo. WAPA Televisión, una vez más marcando el pulso de la noticia, abriendo brechas en el campo noticioso, brindándole la cobertura más completa. Lo que usted quería ver sobre las pistas plebiscitarias y lo que aconteció durante la marcha realizada por los independentistas. Todo un equipo humano y profesional, con el más avanzado equipo técnico, hicieron posible que una vez más WAPA Televisión brindase lo mejor. Noticentro 4, su centro noticioso. Conexión rápida de AT&T. Ganadores, María Díaz de Puerto Rico. Llama en dos minutos a nuestro estudio en Nueva York. ¡Es una vecina millonaria! Le quedan 10 segundos. María, no ha llamado todavía. ¡Ay, verdad! AT&T es la que más rápido conecta tus llamadas, y esta ventaja no la ofrece ninguna otra compañía. ¡Es María Díaz! ¡Y se lleva el millón! Conexión rápida. Por eso en Puerto Rico y en el mundo, AT&T es la mejor decisión de larga distancia. Hola, soy Celia Cruz, y les quiero invitar a que vean el programa Party Time. Yo voy a estar ahí, a las cuatro, por el cuatro. Este viernes, a las diez y treinta de la noche, ¡manos arriba! Con el desafío entre los taínos de Cabo Rojo y los piratas de Quebradillas. Este viernes, a las diez y treinta de la noche, por UAPA. Este jueves, ¡manos arriba! Para presenciar el encuentro entre los atléticos de San Germán y los Gachitos de Isabela. San Germán versus Isabela. Este jueves, a las diez y treinta de la noche, por UAPA. Inicia por los Leones del Ponce, Javier Toñito Colón, José Papote Agosto, Juan José Chien Balanausen, Mike Torres, Francisco Papiro León. Y por los indios de Canúanas, Enzo Orgotay, Grimaldi Vidot, Luis Allende, Roberto Ercaché Guamadina y Rubén Villoch. Los oficiales para este partido, Alvin Boria y Carlos Villanueva. Bueno, ahora sí, ahora sí, señoras y señores, después de la práctica y del cue, aquí estamos con el otro cue, que es el verdadero. Ahí está, adelantándose alguien, corresponde la bola al equipo Ponce. Son cosas aquí para que vean ustedes que estamos en ensayo y todas esas cosas para que salga bien. Es el propósito nuestro único, bajando la bola en la parte de atrás, ahí está Papote, a Chemba, se le escapa la bola, recupera a Traivea, va hacia el frente, ahí está, Papote, 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 la penetración brillante de Papote, míralo. Buen movimiento de José Papote Agosto, el primer canasto del juego. Caco Cancel le ha entregado la bola a Javier Tollito Colón, el juvenil, para que se haga cargo de la posición de armador. Rubén Villotas son pases, atrás y saca la bola a Mike, fuera de las líneas. Mike Torres, hermano, el centro del equipo Quebradillas. Edith Torres. El hombre que se llenó de gloria en Medellín, ahí va la bola, bonito, para Luis Allende. Y este es hermano de aquel exjugador Jorge Allende, que jugaba de fardo, Jorge Allende. Sí. Ahí está Papote con el marcador, empate a dos, todas las bombillitas están bien. Bien, Mike, Papote de nuevo, apúntenlo, cuatro para Papote. Todavía no se ha definido el sistema de juego de ambos, el patrón tan pronto esté bien definido, pues es el grande. Ajá, el primero. A toda la carrera, llega y hace el tiro, Mike, la bola la viene rápidamente en Zorcota y... ¡Bien Villotas, sensacional! ¡Ajá! ¡Wonderful! Papiro. Y debajo del canasto, cómodo, la nauce, tira una pedrada, no puede ser. ¡Ay, de gancho! El Papiro, apúntenlo. Empatado a seis, ambos Quinteto en defensa individual, jugando buen patrón hasta el momento, bien organizado y con gran puntería. Ahí está Grimaldi, Mr. Tres puntos, ya mismo va a empezar Rubén Villot. Buscando poner al frente al equipo, que no van a... ¡Grimaldi! ¡Se lo dije! ¡Se lo dije! ¡Manos arriba! ¡Ajá! ¡Wonderful! ¡Se lo dije! Ahí está Toñito, Toñito, el orgullo de Ponce, Toñito Colón, Javier se llama. ¡El orgullo de Caimito falló! ¡Mueve y seis! Tres puntos de ventaja para Canóbanas. A Grimaldi, ahí vuelve, hacia el canazo, hace un paso bonito. Ahí Gotay, se pone el tapón, Rubén Villot pisa la línea de la usada. Corresponde el balón en los lánteres de Japón, segundo Canóbala, domina nueve con seis y restan diecisiete minutos quince segundos de este primer tiempo. Se va hacia el lateral derecho, ahí Toñito, Toñito Colón. Vamos de alto, corta, Rubén Villot, viene a toda la carrera, Rubén con Grimaldi, el hombre de dos, de dos, vaya. Ahí a Papiro, y corrió Papiro. ¡Ay, yo me adelanté! Si me oye esto y me dice, cállate Manolo, que tú no eres árbitro. Otro saludo a don Héctor Manuel Reyes, que debe estar disfrutando de este partido. Está alegre de verdad, con justificada razón. ¡Vuelta Grimaldi, Don Villot! Ahí se va Ponce con la bomba, se baja solito. ¡Vuelta Grimaldi para Papote Agosto, que tiene seis, nueve, ocho! Ahora, por un punto al frente, la bola se coló, pero la había sacado Mike. Poniendo mucha presión ambos quintetos en la defensa, sin embargo, ambos quintetos con gran punterismo, viendo bien, trabajando bien el balón. Se ven que hay patrones ofensivos, tanto por Caco Cancel, dirigente de Ponce, como Carlos Morales por Canová. ¡Vuelta Grimaldi va a tener encomienda ofensiva, está ejecutando Mike, corrió también! Está un poco húmeda el tablero. Aparentemente ha estado lloviendo y hay unas filtraciones en la cancha que, en las orillas principalmente, está mojado en algunas, seguras partes. Canová no inició ni con Félix Rivera, ni con Ramón Ramos, que se reportaron a práctica anoche, luego de haber estado en México, en el premundial de América. Ahí va Rubén Villó, tiene cómodo el tiro. ¡Ay, se lo dije, apúntenlo! 11, 8, 3 puntos de ventaja para Canová, el agresivo equipo Canová. Mike Torres, apúntenlo para Mike Torres. Mucha gente, Manolo, va a estar pendiente del trabajo de Rubén Villóo y Bernardo Figueroa. Fue un cambio que se ha discutido mucho, sobre este cambio de Villóo a Canová y Bernardo a Guaynabo. Ambos jugaron el programa de categorías menores de Canová. Ahí está Rubén, le dieron ahí un toquecito y se fue, apúntenlo. Vale el canasto. Le dieron duro. Marcador 13-10, el equipo Canová nos al frente, Rubén cogiendo aire allí. Hace bastante calor. Mira quién está ahí. Ese es Grimal Dividot. Ese es Grimal Dividot. Y ahí tienen a Rubén Villóo. Ahí viene el hombre. Tienen entrada los dos, a pesar de su juventud, al área de tiro libre. La acción con Rubén Villóo. Ahí lo ven en la pantalla. Buena toma del señor director. Apúntenlo. 14-10 al frente, el equipo Canová. Rubiendo Toñito, se la pasa a Enzor. A Papiro en la esquinita. Toñito, Toñito tira bien. No se equivoquen. Vista la jugada de Toñito. Precioso para Chemba. Apúntenlo. Muy bonita la jugada. Enzor Gotay. Muy parecido a Toñito Colón. Los dos armadores. Baja la bola. Se queda solo ahí. Falló Víctor Santos, que entró a juego. Le va Toñito a toda carrera. Juega con Papiro. Papiro tiró muy duro. Grimal Dividot. Jugando con Enzor. Enzor Gotay. Pierde la bola. Pero recupera por Canová. Ahí la tiene Grimaldi. El ofensivo jugador del equipo Canová. Se la pasa ahí a Víctor. Víctor, Rubén Villos. Falló. Rebote para Papiro. Cuéntenle. Rebote. Ahí pasa el largo a Mike. Mike penetra. Suelta en carrera. Vaya rebote. Lo locha. Lo manotea. Sale con él. Toñito por el equipo Ponce. Nuevamente la bola en manos de Peñito Colón. Javier. Javier se va a poner el baseline. Pero lo para. Tiene que salir hacia afuera. Ahí Papiro a virarse. Se viró bien. Apóntalo. Vale el canasto. Y falta personal en la jugada. Viene entrando Cachegua. Roberto Cachegua. Vamos a ver la repetición de la jugada. En el poste bajo le da la bola a Papiro. Ahí está su giro. La falta de Rubén Villoy. El canasto para Francisco Colón. Roberto Cachegua Medina con el número 3. Centro de juego por el equipo de Canóbala. Salió Luis Allende. Es bueno significar que hay dos puertorriqueños dirigiendo esta noche. Caco Canzales, dirigente del equipo nacional. Y Carlos Morales. Con su labor magnífica. Hasta donde tenemos entendido. Caco creo que es el único dirigente que ha dirigido en las cuatro secciones de nuestro baloncesto. En el este ha dirigido a Fajardo, a Canóbala y a Carolina. En el norte a Caguas y a Bayamón. En el oeste a Quebradilla y en el sur a Guayama y a Ponce. Y además en el 1959 representó a Puerto Rico en vólibol y básquetbol. Es uno de los jugadores que ha cubierto de gloria el deporte puertorriqueño. Esa era la primera participación de Puerto Rico en Panamericanos. Ahí está Cachegua. ¡Ponito! ¡Ajá! ¡Wonderful! ¡Wonderful! ¡Fuera de balance! ¡Anotado! ¡Fuera de balance! Ahí está. Por poco la pierde Toñito. Toñito Colón organizando su ofensiva. Las instrucciones. El marcador 16-15. Ponce buscando la delantera. Faltando 13 minutos 10 segundos. Ahí soltó. El orgullo de Caimito Falla. Ahí va. Hacia la bola Mike. Pero había pisado la línea. Es Carlos. El árbitro está sonando. ¡Ramón, Ramos! Oigan el aplauso ya mismo. Cuando se percaten de que está entrando. Salió Víctor. Pero tendrá que me deje el aplauso que yo no... Sigue, sigue, sigue. Manolo E. Los asistentes de Caco Cancel. Carlos Mario Rivera y Joe Hatton. Otro exolímpico. Joe Hatton. Sí, señor. No tenía reversa. En la cancha no tenía reversa. En un invitacional de España. Olvídate. Ese era un ganador. Sí. Chacho. Ahí está el canasto. Apúntelo. Ubica 17. Allá en la pizarra el equipo Ponce para subir la delantera por un punto. Paco, ¿qué te parece el juego? Muy bueno hasta el momento. Estamos viendo buenos patrones ofensivos. Los equipos siguiendo los patrones. Moviendo el balón. Tomando buenos tiros. En el lugar hemos visto un gran partido hasta el momento. Jugando técnicamente ambos equipos. Señoras y señores. Cachego de nuevo. Falla ahora. ¿Quién va? Sacó la bola afuera. Corresponde a Canóvanas. El marcador 17-16. Míralo ahí en la pantalla. La tenemos aquí cerquitita los dos esta noche. Restando 12-16. Vemos a Carlitos Morales, dirigente de Canóvanas. Que repite, tuvo una gran temporada. El pasado año 23 victorias, 10 fracasos. Rafael Faelo Carrión fue su asistente y lo es en este momento. Alvin dice, tú la sacaste. ¿Ves, Ramón? En circunstancias especiales, podría yo decirte que no por lo que hiciste. Allá a la muralla. ¡Eh, eh! Apóntenlo. Seis puntos para él. Ahí está Ensor Gotay. ¿A qué ponerse la mano? Este. Ensor Gotay. Se hace un pase. Está bien. Ahí está trabajando cerca del canasto. Ramón. Ramón se va. Sira y falla. Falló. Tiro de Toñito. Falló Toñito. Grimaldi. Adelanta la bola con Rubén Villoch. Rubén hace un pase rápido. Ahí se va. Ensor. Falla. Cachegua. Tira. Falla. Rebote. Falta personal de Ensor Gotay. Estuvieron a Ensor empujando. Roberto Mejía cogió ese rebote, pero ahí estaba Chimbal Anáuse y Francisco León. Ahí vemos la repetición de la jugada. Y trató de inventarse. Fue a ver si le salía algo. No pudo y cometió falta Ensor Gotay. Ahí está Cachegua con el rebote. Rubén Villoch tiene espacio. Tiene espacio. Dios se lo deja. Apúntelo. Tiene 9 puntos. 9 tiene anotados hasta ahora. Ando a penetrar, pero no puede. Papote Agosto. 11,32 por jugar. 19 para Ponce. 18 para Canóvanas. Tengo instrucciones mías. En el juego Daniel Carrillo sale del juego Grimaldi. Vidor moviendo a sus jugadores. El equipo de Canóvanas. Ya de los que no iniciaron en el juego Papu Carrillo, Ramón Ramos y Roberto Medina. Ahí está trabajando Toñito. ¿Verdad? Ensor Toñito va a tirar. Ya lo hizo el movimiento. Falla. El rebote para Carrillo. Carrillo a toda velocidad. Entra en una transición rápida con Rubén Villoch que tira. Falla. Ramón Ramos. Falla. Un tapeo la muralla. Ahí se va rápidamente con el balón Toñito Colón. Lindo. Rápido. Wonderful para Colón. Ahí está Ensor con él. Hasta se parecen. Este matching es perfecto. Pueden firmar autógrafos los dos. Ahí está Ramón recibiendo falta personal de Chemba. Va a haber sustitución por el equipo de Ponce. Viene a juego. Ahí vemos la repetición de la jugada. Ramón Ramos, la mague, cambia y ahí recibe la falta. Ahí ven cuando Papiro León comete la falta. Viene a juego Tony Chalemán y también viene a juego José Cheo Rivera Murillo. Murillo. Murillo jugó en la puertorriqueña. Ahí va la bola Punterlo. El marcador. 19. 21-19. Ponce en la delantera por dos puntos. Ahí está Ramón. La muralla. Puerto Rico. Muy regocijado con su labor brillante. Ahí va la bola Punterlo. Buen tirador del área del tiro libre Ramón Ramos. 21-20. Ahí el orgullo de la barandilla. Charlemán. De la de Murillo. Rivera Murillo. Decía Manolo, dame el apellido de papá y el de mamá. Rivera Murillo. Pues yo le decía Murillo siempre en la puertorriqueña. Ahí se viró Murillo. Falla rebote. Se quedó con ella. La muralla. Rápido a Enzo Orgotay. A Ramos. Ramos penetrando. Le sacan el balón. La tiene Colón. Toñito a toda carrera. Ahí va con su velocidad tremenda. Entra. Suelta. Manos arriba. Ajá. Manos arriba. Púntenlo. Tres puntos. El Padre Martín. En los dos primeros juegos de este servidor ha ido orientándolo siempre. Y saludando a sus muchachos siempre de allá. Ya está bien de la operación el Padre Martín. La bola. Ahí. Cachegua. Se la pasa. A Rubén. A Ramos. Ahí está Carrillo. Falló. La bola. Se la llevó. Rápido. Ahí. El equipo Ponce. Un rebote magnífico de Mike Torres. Se la pasa a Charlemán. Charlemán. A Enzo Orénzor. No puede pasar por el baseline. Se la pasa atrás a Charlemán que indica la jugada número dos. Defensa individual. Mike. Ahí frente a Rubén Villot. Va a jugar uno contra uno. Se arrepiente. Es a Enzoor. Que falla. Enzoor. Se bote. Para Cachegua. Se baja debajo de los palos como un jugador de determinación. Coraje. A veces hasta osadilla usa. Va a jugar con él. Tiene el espacio. Tiene el espacio. Se lo dije. Vamos arriba. A Wunderburg. Tiene cinco. Y retan ocho minutos con cincuenta y cinco segundos. De uno la ventaja para los leones del Ponce. Ahí está todo Charlemán. Charlemán hace un pase. Cachegua corta. Rápidamente. Se le dan a Enzo. Se cae Enzo. Se la lleva a Rivera Murillo. Ahí está Charlemán. Charlemán. Se le meteó por debajo ahí al jugador. A Rivera. A Rivera Murillo que tira. Falla. Tapea ahí debajo. Ganance. Y hay falta personal. Cantada. La cometió el número doce. Cheo Rivera Murillo. Le marcaron la falta. Seguimos la repetición de la jugada. Ahí vemos cuando Murillo empuja a Roberto Medina. Le corresponde el balón al equipo de Canovana. Viene a juego Víctor Carrillo por el equipo de Canovana. También vino a juego Félix Rivera. Carrillo es sobrino de Daniel Papo Carrillo. Mucho más bajito que él. No es un jugador espigado. Entró César Bocachica también. Esperanza de Puerto Rico. Y Bushley. Bushley. El sensacional Bushley. Ahí está trabajando la bola. Bonito para Félix. La sonda de Félix de gancho. Buen pase picado de Víctor Carrillo. Víctor Carrillo. Trabajan ahí con César Bocachica, hijo. Hijo de César Bocachica. Una estrella del baloncesto. Hay falta personal. Hay bloqueo allí. Se la cantaron a Rivera Murillo. Bloqueo ilegal. Levantó la mano inmediatamente. Es honrado. Viene a juego Richard Soto por el equipo de Canóvanas. Con el número 11 sale de juego Rubén Villoche. Es también un muchacho espigado. Ahí está trabajando la bola. Busca Carrillo. Se la pasa su tío. El tío aprovecha. Apótenlo. 27-24. Canóvanas en la delantera. Señoras y señores, en esta primera mitad. Baloncesto Superior Nacional. Por Guapa Televisión en exclusiva. Baja en el pivot. Bajo a Lanauce. Opta por pasar. Pierde el balón. Carrillo. Carrillo hace un pase. Se fue el balón afuera. Richard Soto no pudo retener el balón. La pelota se le escapó de las manos. Regresa a juego Francisco Papiro León. Sale de juego Cheo Rivera Murillo. Ahí va. Charlemansi, dime. Sí, desde que salió Papote Agosto y Toñito Colón ha bajado la ofensiva del equipo de Ponce, por lo menos hasta el momento. Y la rapidez. Carrillo pasa rápidamente. Ahí. Lindo para Richard Soto. Bonita penetración. En carrera. Hizo lo justo que tenía Casero si no corría con el balón. Ese es el más cómodo que está porque vive frente aquí a la cancha, en Villas de Loíza. Está más descansado entonces. Entrando Charlemans, el orgullo de la barandilla y de Angelito Meléndez. Su papá Charlemans allí, en la barandilla, viendo el juego y a Guapa Televisión. Trabaja bien Víctor. Tiró un gancho ahorita ese señor, Félix Rivera. Tiró muy duro. Le bate para Carrillo. Carrillo se la pasa a su sobrino. Su sobrino penetró. Y ahí, gol, Tendin. De Chemba la nace. Tiempo pedido, señor realizador. Para su próxima compra, use Mastercard de oro y protéjese con Masterpurchase, el plan que automáticamente asegura los artículos que usted compra contra daños, robo o pérdida. Si algo ocurriese, simplemente llámenos en cualquier momento y le será reemplazado. Y con Mastercard de oro, tiene esta protección en casi tres veces más establecimientos que American Express. Masterpurchase. Otra razón más que la hace la tarjeta de oro número uno en el mundo. Mastercard oro. Miren para arriba, pues seguimos subiendo. En la más reciente encuesta de Mediafax, el porciento de audiencia sube, sube y sube. Hay más y más audiencia en la novela de las ocho, en Party Time, en Gamavisión, en la novela de las seis, en Sunshine's Café, en Domingo de Oro, en Sábado Gigante y en Entrando por la Cocina. Y estos son solo algunos de los programas que subieron. Así que mira para arriba, porque en WAPA seguimos subiendo. ¡Ajá! Este miércoles a las diez y treinta de la noche, acompaña a Luisito Vigoró, Sunshine Logroño, el Grupo Clandestino y Cheo Feliciano. En la gran fiesta de cierre del Ultramaratón de Fondos Unidos, un magno evento que ahora podrás disfrutar desde tu casa. La gran fiesta de cierre del tercer Ultramaratón de Fondos Unidos, este miércoles a las diez y treinta de la noche, por WAPA. Amigos, tenemos un mensaje muy importante. La mejor herramienta del trabajo es el mismo. La razón por la cual... Las que mantienen una flota de veintiocho vendedores sirviendo a la industria automotriz. Nuestros clientes y nosotros crecemos a la par. Gracias, Puerto Rico. Que Dios siga con nosotros. Si su trabajo de imprenta lo necesita para ayer imprenta, se garre en Ponce la que es. Nuestros impresos se distinguen por su creatividad, precisión, calidad y artesanía. Trabajos a todo color, etiquetas, anuarios, sellos de goma en veinticuatro horas. Seis con veinte por uno, treinta y uno veinticuatro, dominando Canobanas al equipo Ponce en este primer tiempo. Amigos, ahí viene la acción para el canasto de Canobanas, que ya lleva siete puntos en la delantera. Carrillo pierde la bola. Se va a toda carrera con Ñisto Colón. Ñisto Javier hace un paso de fantasía. Busch, lindo, lindo, lindo el canasto con papote. Wonderful. Buena combinación de pases de Toñito a Busch a Papiro, que lleva siete puntos anotados. Ahí está Carrillo. Se la pasa Félix Rivera. Lo persigue Edgar. Carrillo penetrando de nuevo. Es un pase ahí a Ramos. Falta personal de Chemba al anuncio. Segundo. Levantó la mano inmediata. Tengo la repetición de la bola. Buena pase. Fue pase picado. Ahí, 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 ahí. Tira, le llegó la bola, ¿sabes? Pero estaba rozando con el cuerpo. Con el cuerpo la falta. Otro buen pase picado de Víctor Carrillo. Oye, qué dinámica tiene, ¿eh? Ese tú lo enseñaste también. Ese es de la familia de los Carrillos. Señor. El maestro narrando lo que sus discípulos hacen en la cancha. Otro juego por Canova, número 9, Edwin Santiago. Este es otro novato que ha firmado el equipo de Canova. Y viene a sustituir a Víctor Carrillo. Esos son productos de las categorías menores que propicia la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. Ahí lo tienen. Vamos a verlo, cómo se emplea. Ahí va hacia el canasto César Boca Chica. La pasó ahí a Toñito Colón. A Colón mantiene en juego a Edgar. Edgar va a tirar. Por encima de Ramón Ramos lo desviaron el tiro. Ahí sale con ella. Rápidamente está el muchachito, Edwin. Cortó, cortó la bola Colón. Ahí va con Papote. Ahí debajo hay falta personal en Mike. Se la están marcando al número 9, Santiago. Edwin. Mírala ahí. Le aguantó la mano a Mike Torres cuando este iba a subir para tirar. 4 con 59 por jugar desde este primer tiempo. La ventaja de 6. Para Canóbanas, 32 por 26. Vemos Ángel Caco Cancel, dirigente de los León del Pueblo. Óyeme, Paco. Los patrones siguen iguales. Sí, la defensa sigue individual. Rotando mucho los jugadores. Estamos en los primeros juegos de la Tepre. Vemos a Carlitos Morales. Están probando la fuerza para ver cómo se emplean los muchachos. Especialmente el banco. Para ver con quién cuenta para hacer las posiciones 6, 7 y 8. Y los primeros juegos hay que rotar los hombres, los que van entrando en el ritmo de juego. Entrando. Tiene a apreciar el equipo de Ponce. Rápidamente Ramón. ¡Eh! Se cayó, resbaló, perdió la bola Carrillo. Andan a secar la cancha inmediatamente. Como había advertido tú, Paco. Sí, y por ahí había resbalado también Rubén Villocha anteriormente, aunque sin consecuencia. Esa es una de las orillas. Esa es una de las orillas. Está cayendo aparentemente una gotera ahí porque está bastante húmedo. En este momento no está cayendo, pero está bastante mojado esa área. Cuando venía hacia acá, estaba lloviznando, de Carolina hacia acá. Queremos ir hasta el sobrino pasando mapos, Manolo. Dice, Joel, usted olvídese. El gran Charlie Boy. Vamos a barrer hacia adentro siempre. Lo me dijo el vicepresidente de la federación hoy. De Manolo, hay que barrer hacia adentro. ¡Ah, lindo! Lindo, Caco no le gustó. La marcaron ofensiva. La ofensiva se la marcaron a Papote Agosto. Vamos a ir a repetir. Mira, mira que despegue, mira, mira que despegue, mira. Colocación de Ramón Ramos, la falta ofensiva de Papote Agosto. Vino a juego, regresó a juego Grimaldi Vidor por el equipo de Canobana. Acerté el primer tiro de tres. Míralo, Carrillo. Carrillo. Se la pasa Félix. Félix es un peligro. Se la da Carrillo. Carrillo. A Grimaldi. Grimaldi va para tiro de tres. Arrepiente. Drive hacia el frente. Falla. Ahí está. Muy buena. Aponte con el balón. Largo. Papote llegó. Aponte lo para Papote. Muy buena la jugada de Papiro que sacó esa bola de encima del aro que se puede sacar luego que la bola ven el aro. Cuando gira encima del aro puede sacarla y no hay goltending. Ahí está, muchachita. Míralo. Ahí está cortando Mike. Mike Torres. Míralo. Míralo. Llegó también. Apúntelo. Se fue de canasto a canasto y falta personal. Mike tiene nueve puntos. Tremenda esa jugada de Mike Torres. Se fue con fuerza el canasto y como si hubiese visto en el pasado a Caco y a Joe Hatton porque así era que hacían esas penetras. No sé yo, lo digo. Con fuerza. Dígalo que estamos ahí. Era que está dejando uno, perdona que está dejando uno. Y Dickie Cruz. Tú eras chiquitito, ¿verdad? El piloto. El piloto Dickie Cruz. Ese es otro de los bautizados. Por rebote Mike. Va a la bola. Falló. Rebote para Félix. Dickie bajaba la cabeza y entraba por ahí a las millas del mundo. Bajando la bola a César Bocachica y se la sacó fuera. Enzor. Enzor tiene dinámica en el tablocillo. Tuvo problemas de Luis Santiago en la posición de armador y Carlos Morales trae a juego a Enzor Gotay. Bocando y hacia el frente corre con la bola el jugador. César ya ha hecho de gran promesa en el baloncesto. No, estoy bien en Estados Unidos. Grimaldi. Félix. Pase bonito el relampagueante. Carrillo, Carrillo. Se la pasa a Enzor. Enzor sale hacia afuera. No penetró a Félix. Félix va a tirar. Se la sacan de las manos. Se va toda la carrera. Toñito, 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 apústenlo. Muy buena jugada. Cuatro para él. Buena defensivamente y mejor en la ofensiva por Toñito Colón. Toñito la dinámica. Ramos, Ramos. La muralla con la bola. Se la pasan a Carrillo. Carrillo, Ramos, Ramos. Ramos a tirar. Tiro por encima. Falla Ramos. Ahora va a tirar y ahí juega la cantada. A los lados hubo falta personal de César Boca Chica. Están tres minutos, un segundo. La ventaja de uno para Ponce. Vemos la repetición de la jugada. One Relief en el tiro de Ramón, pero no logró el mismo. Faltando dos, 58. Grimaldi. Y dos. No, no se arriba. No, no se arriba. Apústenlo. Lleva seis. Dos canastos de tres. 35-33. Cano van a estar al frente. Estando, entra el papiro. No puede. A Toñito, Toñito. Con papote. Soltó papote. Apúntenlo. Se empató el juego, lo digo. ¿Cómo no? Qué juego, señoras y señores. Qué juego. Ahí está el partido. Es baloncesto superior nacional por Guapa Televisión. Ramos hace un pase. La bola afuera corresponde a Ponce. Se dieron frustrado. En Solgotay le dio al colchón allí de protección. Malhumorado con él mismo. Bastante público, Manolo, esta noche aquí. Mucho público. Ojalá y prevalezca. Sí, señor. Se merece este equipo de Caloma. Se merece una buena fanática. Otro sensacional canasto. Lo voy. Ajá. Wonderful. Apúntenlo para Toñito Colón. Ahí está Ramos Ramos. Contra tres. Falló. La muralla fallando. Ahí está tirando la bola para final. Ahí está una de Grimaldi. Grimaldi pensó que la bola correspondía al equipo de Caloma. Pero no le correspondía al equipo de Ponce. No le dieron. Espérate. No puede hacer eso. Está uno con cincuenta y tres. La ventaja de dos para el equipo. Después vemos a Caco Cancel. Villos quiere entrar a la cancha. Y Caco dijo que no porque la bola le corresponde a Ponce. No hay sustitución por Ponce. Le corresponde el balón en los laterales. Así que no puede entrar Rubén Villos. Los de no ver. Once tiene Ponce. Doce canobanas. Bastante elevado ese número. Sí señor. Uno cincuenta y tres. Treinta y siete. Treinta y cinco. Es producto del segundo juego de la temporada. Habrá mucho más manejo de bola. En los próximos partidos. Ahí en el pivot. Bajó. César falla. El rebote se lo llevó agresivo. Félix. Félix. Con Ensor. La parte de atrás. Sigue la defensa individual. Félix perseguido por César. Ahí está Ensor. Ensor. Mira que Félix se quedó con el chiquito. Eso era para jugar con Félix. ¿Verdad? La falta de... De Toñito Colón cuando vio que Ensor gota y... Se le iba a ir. Ahora vamos a la repetición de la jugada. Mira la repetición. Ahí. Ahí fue. Eso es lo que se llama el bompeo. ¿Eh? ¿Cuándo se fuera con el cuerpo? Eso es estudiado por Napoleón Reyes. Se va de frente con tiro. ¿Cómo? Ahí Rubén Villoche. Falló, pero hay falta personal. Dos tiros le corresponden. Indica Carlos Villanueva. En el caso de Napoleón le podían ponerle acometimiento y agresión grave. Pues la madre. Está chulo. Que tenía la... Manolo, lo estuvimos hablando antes del partido con Toñito Colón. Que aproveche esta oportunidad. Y a Caco le ha entregado el balón. En el equipo donde está Bushli, está Papote Agosto. Ponce en los pasados años no ha tenido un armador natural para esa posición. Ya que ni Bushli ni Papote Agosto lo son. Y se le han entregado a Toñito Colón. Y esperamos que este muchacho que tiene grandes habilidades aproveche esta oportunidad que le está dando Caco. Y una gracia enorme. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Es cuestión de que ponga de su parte. Que se dedique por entero. Porque ahí Puerto Rico puede tener el próximo armador que necesitamos para la selección nacional. Ha ejecutado una jugada brillantísima. Ahí va Mike. ¡Frito! ¡Ajá! ¡Wonderful tiempo! ¡Tiempo! ¡Calor! ¡Calor le da sabor a la tierra mía! Comparte tu calor humano con Budweiser en fría. ¡A la lele! ¡Fuego! ¡A Budweiser! El impulso es para Budweiser. Guapa Televisión. Una vez más marcando el pulso de la noticia. Abriendo brechas en el canto noticioso. Brindándole la cobertura más completa. Lo que usted quería ver sobre las pistas plebiscitarias. Y lo que aconteció durante la marcha realizada por los independentistas. Todo un equipo humano y profesional. Con el más avanzado equipo técnico. Hicieron posible que una vez más Guapa Televisión brindase lo mejor. Noticentro 4. Su centro noticioso. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Se acabó el evento! Guapa Televisión. Felicita calurosamente al Quinteto Nacional de Puerto Rico. Los campeones del Torneo de las Américas. Esta histórica que llegó a ustedes a través de Guapa Televisión. La primera en deportes. Guapa te complace al revivir el juego de los premundiales que otorgó la victoria al equipo de Puerto Rico. El sábado a las 12 del mediodía tienes la oportunidad de ver el juego entre Estados Unidos y Puerto Rico. No te lo pierdas por Guapa. La primera en deportes. La clínica de frenos de Pibín y Carvín Zambrana en Ponce. Llevan 36 años de experiencia. Pero enderezamos Sistema Mafferson en clínica de frenos de Pibín y Carvín Zambrana en Ponce. Amplio y moderno local. Pibín Zambrana les atenderá. San Francisco Ortopedic Group. Seis eminentes ortopedas ofreciendo sus servicios en cirugía, tratamiento y emergencia. On call llamando a 767-5100 y para cita 756-6999. San Francisco Ortopedic Group al lado del Hospital San Francisco Río Viedras. Amigos, si es de Clubman se distingue. Ya lo sabe Puerto Rico entero, no cometa falta. Vista de Clubman. Detrás de cada hombre que viste de Clubman hay una mujer. Lo dice Paco y lo digo yo. Tenemos la grija esta noche. Uno con once, Manolo. Empieza con uno, sigue con uno y termina con uno. Pues mira, tú estabas hablando de Toñito y de Playmaker. Es que ahí en Ponce está el Coliseo. ¿Cómo se llama? Juan Pachín, dice. Casi nada. Mr. Playmaker de toda la vida. Suelta Rubén, falló Rubén Villoch. Busca la bola. Falta personal a los lados. Se la cantan a Boca Chica. Que se encimó a Roberto Villoch. Este es otro. Rubén Villoch. Este es otro que tiene todo el talento para emular a sus padres en nuestro combinado nacional. César Boca Chica. Hay cambio. Vienen a juego por el equipo de Ponce. Chimba Lanaus. Salió César Boca Chica. Chimba. Que es recién galardonado. Porque le han dado una sorpresa ahí en el advenimiento. Ahí está el orgullo. Ahí Papiro. Falló. Rebote debajo del canasto. Está Mike. Apúntenlo para Mike. Que parece que no moja. Pero en chumba. Como están las esquinas de la cancha. Míralo, míralo, míralo. Mira cómo es. Se le iban a quitar y le metió la muñeca 13 para él. Por encima de Ramón y por encima de Rubén Villoch. Ese canto de Mike Torres. Por 4 de 4 la ventaja para Ponce. Cuando restan 39 segundos de este primer tiempo. 41 para Ponce. 37 para Canama. Como ven ahí en la pantalla de WAPA Televisión. 39 segundos restan. Una primera amistad muy nivelada. Ponce. Caco Cancel moviendo sus fichas. A excepción de Toñito. Esa ficha no la ha movido. Ahí está en escena. Ahí aparentemente. Vamos a la pausa. Vamos, vamos a los mensajes. Conexión rápida de AT&T. Ganadores, María Díaz de Puerto Rico. Llaman dos minutos a nuestro estudio en Nueva York. Es una vecina millonaria. Le quedan 10 segundos. María, no ha llamado todavía. Ay, verdad. AT&T es la que más rápido conecta tus llamadas. Y esta ventaja no la ofrece ninguna otra compañía. Es María Díaz. Y se lleva el millón. Conexión rápida. Por eso en Puerto Rico y en el mundo, AT&T es la mejor decisión de larga distancia. Ser el primer noticiario de Puerto Rico es una gran responsabilidad. Es saber que el trabajo se ha hecho bien y que hay que hacerlo cada vez mejor. Es cumplir con nuestro pueblo para ofrecerle la información que necesita saber. Sin importar el lugar o la hora, es nuestra obligación brindarles la noticia. Así lo hemos hecho y así seguiremos haciéndolo. Sintiéndonos orgullosos de que seamos los preferidos y que al momento de buscar información clara y precisa, Puerto Rico la busca en Noticentro 4. Gracias, Puerto Rico. Este viernes a las 10 y 30 de la noche, manos arriba, con el desafío entre los taínos de Cabo Rojo y los piratas de Quebradillas. Este viernes a las 10 y 30 de la noche por Guapa. Este jueves, manos arriba, para presenciar el encuentro entre los atléticos de San Germán y los gallitos de Isabela. San Germán versus Isabela. Este jueves a las 10 y 30 de la noche por Guapa. Clínica de Frenos Pibin. Carvín Zambrana en Ponce. 36 años de experiencia reparando frenos. Tren delantero. Enderezamos sistema Mafferson. Amplio y moderno local. Pibin Zambrana les atenderá en Ponce en la Clínica de Frenos Pibin. Amigos, nuestra mejor herramienta de trabajo es el buen servicio. Razón por la cual las empresas Velázquez mantienen una flota de 28 vendedores. sirviendo a la industria automotriz en Puerto Rico. Nuestros clientes y nosotros crecemos a la par. Gracias, Puerto Rico. Que Dios siga con nosotros. Felicitaciones, equipo nacional de Puerto Rico. Bien, Manolo, y la discusión es que cuando hubo falta contra el equipo de Canóbanas en la jugada anterior, Canóbanas tenía bono. La mesa no lo señaló. Por lo tanto, Canóbanas tenía derecho al 1 y 1. Así que se anula todo lo que pasó luego porque la regla determina que tú tienes hasta una jugada más para alegar que hubo una falla en parte de técnica como fue esta. El planteamiento fue a tiempo. Exacto. O sea, se le quita el canasto a May Torres, se elimina la falta que se había marcado, se regresó el reloj a los 57 segundos que restaban por jugar y vinieron a jugar el 1 y 1. Rubén. Suelta. Apúntenlo. Se empató el juego. ¡Qué juego, señoras y señores! Faltando 50 segundos. Abaja la bola, Toñito. Con Mike. Ahí tiene a Rubén Villó de frente. Jugando uno contra... No, no va a jugar. Va a pasar. Ahí. Rápidamente, Papito. Papito Agosto. Falla, Papito. Ahí está. Papiro. Atrás a Mike. Mike buscando la penetración. ¡Oh, listo! Apúntenlo. Siempre consiguió el canasto, May Torres. Buena jugada defensiva de Toñito Colón y se lleva el balón. Píralo. Hizo un pase. Pero se va el balón fuera. Corresponde nuevamente a Ponce. Faltan 23 segundos. Van a jugar atrás ahora. Deja jugar para una última jugada. Van para atrás al backcourt. Posiblemente para que se extingan esos 23 segundos sin oportunidad para Canonas ejecutar jugadas. Ahí está Chemba con Toñito. Toñito. Faltan 16 segundos de esta primera mitad. 41-39. Ponce al frente por dos. ¿Quién la tirará? ¿Será Toñito mismo? Frente. Aensor. No. Es Papote Agosto. Wonderful. ¡Ajá! Wonderful. Hubo falta también en la jugada y ahora hay tiempo pedido por el equipo de Canonas. ¡Suscríbete al canal! 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 Este miércoles a las 10 y 30 de la noche Acompaña a Luisito Vigoró, Sunshine Logroño, el grupo clandestino y Cheo Feliciano En la gran fiesta de cierre del Ultramaratón de Fondos Unidos Un magno evento que ahora podrás disfrutar desde tu casa La gran fiesta de cierre del Tercer Ultramaratón de Fondos Unidos Este miércoles a las 10 y 30 de la noche por UAPA UAPA Televisión, una vez más marcando el pulso de la noticia Abriendo brechas en el campo noticioso, brindándole la cobertura más completa Lo que usted quería ver sobre las pistas plebiscitarias Y lo que aconteció durante la marcha realizada por los independentistas Todo un equipo humano y profesional con el más avanzado equipo técnico Hicieron posible que una vez más UAPA Televisión brindase lo mejor Noticentro 4, su centro noticioso Alcance mundial de AT&T Con AT&T puedes llamar a más de 250 lugares en el mundo Nadie lleva tus llamadas a más lugares Nadie Y de acuerdo a fuentes pidedignas, hoy en Madrid hay lluvia Alcance mundial, por eso en Puerto Rico y en el mundo AT&T es la mejor decisión de larga distancia Del 22 al 25 de junio, las noches son del Michelob Jazz Festival en Bellas Artes Jueves 22 de junio, el prodigioso pianista Michel Camilo Viernes 23, trío de congas con Mongo Santa María, Poncho Sánchez y nuestro Giovanni Hidalgo Sábado 24, Laura Branigan en la noche pop Banco Popular Y el domingo 25 de junio, del Caribe al Brasil con Dave Valentín y Gilberto Gil Ahorra 5 dólares por boleto a comprarlos con Visa o Mastercard Banco Popular en Casa de los Tapes y Bellas Artes Del 22 al 25 de junio, las noches son del Michelob Jazz Festival No se pierdan este próximo miércoles a las 9 y 30 de la noche por Guapa Televisión Sunshine Café Estaré aquí con toda mi familia Sosa Va a estar Junior, va a estar Pito, va a estar Julia Y un nuevo muchacho que se mudó al barrio que le dicen Charlie Pasó miércoles 9 y 30 por Guapa Todos juntos porque la familia es una institución Ahí está Paco la jugada, vamos al área de estero libre Papote y Agosto ahí Manolo Ponce con derecho un tiro libre, Papote metió el canasto de 3, 44 por 32 El marcador recibe falta, Ponce lo más seguro va a venir a apreciar Porque restan 5 segundos en el reloj, es lo que tiene Canona para hacer su intento Vamos a ver que ocurre El comentario se hace porque hay evidencia de que pueden meter o encestar Como ustedes quieren llamarle el canasto Ahí le apúntenlo, desde el 1972 está establecido eso Ahí llegó, vamos, faltan 3, faltan 2 Cachegua de media cancha no llegó Se terminó la primera mitad, vámonos Ricardito en la pantalla de su televisor 45'39 al frente Ponce Míralo ahora, 45'39 Ponce domina el primer tiempo, 45 por 39 Los 45 puntos de Ponce, Javier Toñito Colón 8 puntos, José Papote Agosto 17 Mike Torres 13, Francisco Papiro León 7 Los 39 de los indios de Canona, Grimal Dividot 6 Daniel Carrillo 2, 2 para Víctor Carrillo, 2 para Víctor Santos Richard Soto 2 puntos, Luis Allende 2 puntos Roberto Medina 5, Ramón Ramos 3, 2 para Félix Rivera y 13 para Rubén Villocho Las tiradas libres Ponce para un 60%, de 5 logró 3 canóvanas, de 9 consiguió 8 para un 89% Bien amigos, vamos para la segunda parte de este sensacional partido Aquí en Canóvanas Inaugurando la temporada 1989 Los indios de Canóvanas Y a propósito Vamos a hacer un comentario ahí Vamos a hacer un comentario Sí, sin lugar a dudas, una gran primera mitad Manolo 2 del equipo Después se tiró para un 57% del campo Canóvanas para un 40% de 6'3 cada uno de los equipos Del área de 3 puntos, Papote Agosto logró 2 por el equipo de Ponce Dos canastos de 3 puntos Y el equipo de Canóvanas, Vidot, también logró 2 Ahí está fallando Y remató Papote En los rebotes, 18 para Ponce Papiro León cogió 7, 16 para Canóvanas 3 de Cachegua Medina Ahí está entrando Luis Aterrado ofensivo Luis Con el balón se la pasó a Enzor Enzor, Gotay Enzor se la pasó Ahí en la esquina, Rubén Villó Rubén se va a atrás Hace un pase, se la corta La recupera Grimaldi Y la pierde Toñito Toñito, lindo Lindo La jugada es wonderful Cuarta asistencia de Toñito Colón en el partido En la primera mitad Ponce había hecho Hizo 8 3 de Toñito Canóvanas 9, 3 de Víctor Carrillo ¿Hay alguna otra data ahí? Sí, esa data del compañero Frank Ramos Nuestro anotador y estadístico oficial Fenómeno Ahí está, míralo Lindo Míralo Precioso canasto de Luis Lleva 4 4, ¿eh? Sí Ahí está la Nance Se la pasa rápidamente A la esquina Papiro Papiro tira Y falla el rebote Se la llevó Ramos Ramos En forma brillante La bola la saca afuera Toñito Este Manolo Aquí vemos a Toñito una vez más Toñito se para de frente a la cancha Hacia el lado que viene Canóvanas Está pendiente Donde va a haber los posibles pases Y ataca rápidamente Donde él entiende Y en muchas ocasiones Logra llevarse el balón Tiene intuición Intuición defensiva Ahí está tirando de frente Lindo Panos arriba Para Ensor Gotay Ajá Wonderful Lindo pase Magnífico canasto Falta personal De Ensor Gotay Ahí vemos la repetición de la jugada El pase a Papote Y la falta de Grimal Dividor Su segundo Ensor Gotay Tiene un trabajo difícil En el equipo de Canóvan Sustituir a Ángel Cruz Sí señor Rebote Está ahí Papote Suelta Apúntenlo Al ataque Ensor Gotay Perseguido por Papote Agosto La defensa individual Vamos Ahí es Rubén Villot 44 Para Canóvan 52 Para Ponce Trabajando fuerte Ensor en la parte Mira le dejó el espacio Completo Y falló Toñito Apúntelo Para Toñito Su presencia Se hace sentir En el tabloncillo Lleva 8 8 Vamos A Grimal Grimal es un peligro Cuando lo dejan así Falló Bien Magnífico Para Allende Luis Allende Con un recorte De hoy Buen rebote Ofensivo Y mejor el canto Para Luisito Allende Luisito tiene un recorte A Go-Go De ahora Y también Y también En Sol Gotay Ahí está Chemba Chemba La nace Ay Ay Una jugada cantada Perdió la bola O responde el balón Nuevamente Al equipo Ponce Mike Me parece Le va a sacar Vamos a ver Mike Mira Caco Ahí Pensativo Está escribiendo Un poema El orgullo De Mirtelina Le decía yo A lo macho Caco De Chemba De Chemba Bonito canasto Para Chemba Muy buen canasto Frente a Ramón Rabo Que es una buena defensa Sí señor Y tan alto Como él Le dicen La muralla A sacar el balón El equipo Ponce Mase largo Papiro Papiro Durísimo Entró ahí Ponce Moviendo bien El balón Atacando Rápidamente En la ofensiva Ha cogido Acá no buena Fuera De posición Ya en dos Ocasiones Faltando 16 38 La ventaja Para Ponce Grimaldi La pasó Ayer Esquilita Lombra Ponte Para En Sol Gotay Tiene 6 Dos canastos De 3 puntos Y ambos En este Segundo tiempo Papiro Se la pasó A Chemba Bien alto Falla Rebote La boca Falta Personal En Papote Agosto Canona Se colocó En zona Tiró Ponce El canasto No hubo boxeo Entró Papote Agosto Se coló Bien Coilló el rebote Ofensivo Y recibió Falta personal En Sol La cometió Carlito Mira Carlito Ahí Carlito Morales Dando instrucciones Este es el dirigente De Canóvanas Preocupado Ya 9 puntos De ventaja Los leones De Ponce Míralo Ajá Underfoot Míralo Míralo Y el pase Alvin Alvin Cierra el puño Dice Hay una falta Durísima Ahí Es la segunda De Toñito Coloñito Lo vieron ahí Cuando le metieron El tiro de cámara A la que dice Manuel Coge esa ayuda Ahí Para que sepa Quién fue Ese director Es más Operador Porque nada Y lindo De la derecha Póntelo Manos arriba Manos arriba Qué lindo juego Señores Qué lindo juego Al ataque El equipo Ponce Tiene ventaja De 8 puntos Ahí se le dan A Papiro Y ahí Un empujoncito Empujó Empujó El hombre Luisito Dijo Mira Salte de ahí Un boxingado De 8 La ventaja Para Ponce 60 por 52 15 con 29 Por jugar De el primer tiempo 15 29 La marca Ocho puntos De ventaja ¿Qué más? Toñito A toda velocidad Ahí Duelo Ah Papote Falló Grimaldi Mira 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 Qué jugada Mira Qué fast break Fue tremendo Jugada rápida Hubo Una transición Veloz Muy veloz Corrió bien la cancha El equipo de Canobana En esta ocasión Y la pasó mejor Consiguiendo el canasto Rubén Villor 60 54 Se acercan Los indios De Canobana 6 puntos Solamente la diferencia Trabajando en la parte De atrás Ponce la bola Y está cargando Mira muchacho No hagas eso La próxima vez Villor Lleva 18 Puntos Vamos a ver ahí Remor La jugada Así cuando Mira Carlito Carlito tranquilo Ahí va Ahí va el ataque Rápidamente En Sorgotay Busca con Grimaldi Buscando sus tres puntitas Hace rato que no Encesta Rubén Villor Al pivot Bajo Suelta de gancho El rebote Para Papiro Se la da Rápido A Toñito Toñito Papiro Papiro con la Mira por debajo De las piernas Ahí Toñito Buscando Hacer jugada ofensiva Papiro Pidiendo la bola En el pivot Frente a Rubén Villor A mirar se va Abrió bien Abrió bien Y falló Luis Ahí está Grimaldi Con su astucia Se la pasó Atrás A En Sor En Sor A Grimaldi Atrás A En Sor Vamos Ramos Ahí va Rubén Villor Linda La penetración De Rubén Villor Míralo Míralo Lleva 20 puntos Rubén Villor Se acerca A 4 Canóbanas 60 Ponce 56 El equipo de Canóbanas Canóbanas Las últimas dos jugadas Marcado en defensa Individual Bernardo Va a tener que emular Ahí va Falta de Grimaldi Pero un salpazo Aquí En los últimos Pero ya había encantado La falta Tres faltas Tiene cometida Mira Míralo ahí Mira el salpazo Después Esa La falta Y ahora viene el salpazo Ahora viene el salpazo Lo velaron ahí 60 56 Don Carlos Villanueva Aquí observando la jugada Buen arbitraje Ay Que lindo Canasto Bonita penetración Señoras y señores De Papote 24 Para Papote Entró a juego por Canóbanas Daniel Carrillo Salió Grimaldi Atrás En Sor Sigue la defensa Individual A Carrillo Carrillo buscando El baseline Se va hacia el frente Resbaló allí En la orilla Y pisó la línea De la USA Y corresponde Nuevamente A Canóbanas A Canóbanas Míralo en la pantalla Ahí el score 62 56 Una gestión defensiva De Papote Agosto Bien Aunque Canóbanas Va a sacar al lado Pero ellos se pueden organizar Defensivamente Y a Canóbanas Les restan 14 segundos En el reloj de los 30 Para hacer su intento En esta jugada Las jugadas individuales Tienen que Inmediatamente Establecerla Para que no Vaya a haber un hombre Solo a él Míralo ahí Ahí llegó Carrillo Atrás Ramos Tu ven Villoch De nuevo Rebote Se lo llevó El equipo Ponce Don Chimbala Naus Mira que velocidad En Sor Buscando Para la Mira Tollito por encima Mira Ahí falló Rebote para Ramón, Ramón La muralla La pasa A En Sor Gotay La parte de atrás Duelo de En Sor Y Toñito Brillante Mira que penetración Muchacho No hagas eso Ahí va ¡Oh no! Hay falta Personal Durísima Peligrosa De Luis Allende Se llevó media cosa Por ahí Vamos a ver La repetición De la jugada Mírala Mírala La presentación De Papote Trató Trató Villoch De cogerle Una falta Ofensiva Pero se estaba Moviendo Hacia su izquierda Le marcaron Bloqueando Y Allende Que venía atrás Trató Lo bloqueado Oro como dirigente De la selección De la selección De la selección En el 85 En México Y 87 En República Dominicana Centro Vázquez Y plata En los Juegos Centroamericanos Mira para allá Tenemos dirigente Para muchos años Caco Y a Roma Tiene el comentario Aprovecha Dos minutos restan Del equipo nacional El ingeniero Edwin Lubrián Y que se pose También Gracias Mucho público Volvemos A repetir Que Queremos Que las fanáticas De Canovanas Porque se lo merecen Los acompañen Aquí En la jornada De este año Cuatro Cuatro Nuevamente Ramón Ramón Cinco puntos Discreta La ofensiva Ahí lo ven En la pantalla 68 68 60 Ponce Es la delantera Y Galdito Coloca El que va al frente Siempre encima Con toda la bala Vamos Carrillo A toda la velocidad Carrillo Entró Pase Félix Falló Félix Tiene Mike Cogieron a Papote Alando por la camiseta A Daniel Carrillo Cuando iba Hacia la bola Estaba haciendo Como Johnny Valle Así era Lo que hacía Johnny Iba hacia la bola Vamos a ver La repetición Vamos a ver El tiro Desde Félix Rivera De la de tres puntos Falla Ahí cuando Carrillo Va Ahí le jala la camisa Ponte Agosto Pero lo vio El oficial Alvin Borio Sí señor Falla de nuevo El equipo Ahí la lleva Ramos Ramos Con la bola Ahí la tiene Bajo el canasto Y ahí jugó la cantada Bola entre dos Bola entre dos De ocho Sigue siendo la ventaja Para Ponce 68 por 60 Cuando retan 10 minutos Con 31 segundos Carola teniendo problemas Con su ofensiva El equipo de Ponce Jugando mejor En esta última parte Del partido Oye la lesión La lesión de Ramón Todavía está La tendencia Ha mejorado muchísimo Fíjate Nos dijo que no estaba sintiendo Ningún dolor Ahí viene entrando Papote Papote pierde el balón Al ataque Ponce Viene a juego Roberto Medina Sale Ramón Ramos Cachegua Ahí lo ven Cachegua Hablando con Félix Vamos a Movernos Que se está acercando El final Y vamos a perder Eso fue lo que le dijo Le dijo Carlos Que Tenemos que Meter mano Ahí la tiene Rápidamente Rubén Rubén Con la bola Se va hacia el frente Va a tirar Que hizo la entrada Apóntenlo Se lo dije Se lo dije Apóntenlo 22 22 para Rubén Muy buen movimiento El de Rubén Para lograr este canal Tiene buenas piernas Bajando en la parte De atrás El balón Mike Cayó Ahí la lucha He batado la carrera Víctor Carrillo Con la bola Y se la quitó Mike Viene volando Se la pasó Al del mapa Que no juega Ningún equipo Al sobrino Cuenta con los servicios Del que lleva el mapa La ventaja Es de 6 Para los leones 68 por 62 9 con 37 Por jugar Ahí está en la pantalla Rubén Rubén La pasa Carrillo Carrillo entrando Terreno ofensivo Ya Víctor Rubén Villó Se la pasa A ver Lo sorprendió Agelino Y le puso Un topón Tremendo Chemba Chemba Convertido También En un gigante Ahí Papón Ahí está Papirito Entrando La segunda Penetración Fuerte Que hace Tiene 15 Puntos Muy buena La defensa De Chemba La náusea Ya bloqueado Alrededor De 5 A 6 Si señor Está despierto Alerta Ahí está Rubén Llevándose El titular Lleva 25 Puntos El titular Se lo lleva Por Canó 5 la ventaja 8 40 8 16 Perdonen Por jugar 8 16 Ahora 8 10 Papirito De nuevo Míralo Se lo llevaron Ahí 72 65 Responde Ponce 17 Para Francisco Papiro León Buen Aporte Félix Penetrando Se quedó Solo Desviado Por completo El tiro Tiene Jugada De Fast Break Y Pala El canazo Ahí Gol Sending Lo canta Con energía Alvin Boria Para que no haya duda Vamos a ver la repetición De la jugada Vemos a Papote Agosto Arriba La penetración Se da y viene Dijopche La bola ya había tocado la tabla Y cuando toca la tabla No se puede tocar No, déjela quieta Que no se iba a entrar Total no iba a entrar Mirada ahí debajo del canasto Corrió Corrió Gachegua corrió Sigue intimidando Chemba Lanau Se viene a juego Cheo Rivera Murillo Con el número 12 Por Ponce También viene a juego Mira Carlito Viene a juego César Boca Chica Con el número 16 Y Félix Tato Cruz Con el número 17 Félix Tato Cruz Jugó el pasado año Con el equipo de Quebradilla Que precisamente lo dirigía Caco Cancel Y Ponce Lo cogió en el sorteo Porque le jugó muy bien A Caco Allá en Quebradilla Este joven Que es de Carolina Félix Tato Cruz Míralo, míralo Con Grimaldi Libera Libera Murillo Ahí está Toñito Sin la bola Jugó Y luego Cogió la bola Ejecutó Wonderful Wonderful Ajá Vamos a ver Si es de Cachegu Hay falta antes Hay falta Falta personal Tremendo el movimiento De Javier Antonio Toñito Colón El hombre Llevándose Palmada Acertada la decisión De Caco Agustín Díaz A la gerencia De los Leones El Ponce De entregarle el balón A Toñito Colón Porque es el armador Natural que tiene ese equipo Y el hombre Que debe llevar El juego Va para los Jaquei Integrante De nuestra selección Nacional juvenil Medalla de oro Centroamericana Y señor Están consultando ahí Joe Hatton Carlos Mario Rivera Y Caco Cancel Ave María Que equipo bueno Tiene tantos dirigentes Como Bayamón Atrás Ahí está Trabajando Félix Con gran prestancia La bola Tiene elegancia Ayó Toñito Toñito No hagas eso Toñito Grimaldi Millón Recibe Más setazo Allí Mira Rivera Morello Como levanta la mayola Dijo Eres claro culpable Estamos en la repetición De la jugada Mangan Ahí mismo fue Tiene juego Por el equipo de Ponce Antonio Tony Chalemán El orgullo De la barandilla De Angelito Meléndez De Chalemán Angelito Meléndez Este que yo menciono Jugó del equipo San Juan Y el público Los fanáticos Que han venido Siguiendo al equipo De Ponce Reciben a Toñito Como se merece Con un fuerte aplauso Bonita actuación De Toñito Una promesa indiscutible Del baloncesto Puerto Riqueño Rubén Villó Con una gran noche Ofensiva En el área De tiro libre Suelta Cayó Malhumorado Con él Hizo un tirabozón De Nestalí Sin la bola Ahí está Ahí vieron A Toñito Colón Y aquí A Carlos Morales Dirige los maristas También Yo tuve el placer De inaugurar La temporada Allí En un Torneo invitacional Invitación De Carlitos Ahí está Trabajando Bocachica Se la da A Charlemán Charlemán Perdió la bola Al equipo Ponce Se la lleva Toda carrera Carrillo Bonita la jugó Vamos a ver No vale el canasto El Solving Body Así Hubo falta Cuando tiró Grimaldi Vidor Trató de apiar La Villoch Pero había habido Habían cometido Falta En Grimaldi Vidor Cuando este Hizo el intento Ahí tiene la falta Y ahí viene Villoch Pero ya había la falta Viene a juego Ramón Ramos Sale de juego Roberto Si se queda Ahí agarrado Es técnica Si cuelga del aro Es falta técnica Claro En ocasiones Los árbitros Si ven que Es para Protegerse Para no tener Una caída Apúntelo Si las mete De tres Pues ahí la debe Meter Con más prestancia Siete Tiene ahora Inició Su actuación Con un tiro De tres Ahí va La bola Apúntelo 76-68 Uno de los líderes Del año pasado Rivera Murillo Con Charlemán Le hacen dos Y le cierran La tiene César César Llegó Llegó A ver Aparatoso Penetrar Pero llegó Tiempo Alcance mundial De AT&T Voy a llamar El niño Alemania Mami Llámate a Diana Boston Que tiene algo Que decirte No te puedo decir Llámate Iba a Santo Domingo ¿Y por qué no Llamas a papé Nueva York? Si mija Va a haber Vos de la familia Me caso la semana AT&T te lleva A más de 250 lugares En el mundo Nadie llega Más Sí chica Nunca es tarde Si le ha dicho Bueno Alcance mundial Por eso en Puerto Rico Y en el mundo AT&T es la mejor decisión De larga distancia Ser el primer noticiario De Puerto Rico Es una gran responsabilidad Es saber que el trabajo Se ha hecho bien Y que hay que hacerlo Cada vez mejor Es cumplir con nuestro pueblo Para ofrecerle La información Que necesita saber Sin importar el lugar O la hora Es nuestra obligación Brindarles la noticia Así lo hemos hecho Y así seguiremos haciéndolo Sintiéndonos orgullosos De que seamos los preferidos Y que al momento De buscar información Clara y precisa Puerto Rico la busca En Noticentro 4 Gracias Puerto Rico Este jueves Manos arriba Para presenciar el encuentro Entre los atléticos De San Germán Y los gallitos de Isabela San Germán versus Isabela Este jueves A las 10 y 30 de la noche Por Guapa Este viernes A las 10 y 30 de la noche Manos arriba Con el desafío Entre los taínos de Cabo Rojo Y los piratas de Quebradillas Este viernes A las 10 y 30 de la noche Por Guapa El impulso es para Budweiser El impulso es para Budweiser Hola Soy Celia Cruz Y les quiero invitar A que vean el programa Party Time Yo voy a estar ahí A las 4 Por el 4 Miren para arriba Pues seguimos subiendo En la más reciente encuesta De Mediafax El porciento de audiencia Sube, sube y sube Hay más y más audiencia En la novela de las 8 En Party Time En Gamavision En la novela de las 6 En Sunshine's Café En Domingo de Oro En Sábado Gigante Y en Entrando por la Cocina Y estos son Solo algunos de los programas Que subieron Así que Mira para arriba Porque en Guapa Seguimos subiendo Empresas Velázquez Orgullosos del pasado Agresivos en el presente Y seguro de un excitante futuro Saludan al pueblo deportista Puerto Riqueño Don Galindes Doña Miriam Oqui Melisa Mayrita Y Ángels Felicitando al equipo nacional De Puerto Rico Nuestro glorioso equipo Si su trabajo de enfrenta Lo necesita para ayer Enfrenta se agarra En Ponce La que es Nuestros impresos Se distinguen Por su creatividad Precisión Calidad Y artesanía Trabajos a todo color Etiquetas Anuarios Sellos de goma En 24 horas Óyelo bien 78 Ponce 68 Canóbalas 6 con 15 Por lugar Ahí están Debajo del canazo Escuchando Y ahí falta Personal Va Alvin A indicarlo Allí hubo La señal La cometió Me parece que Toñito Vamos a ver Vamos lejos Distanciados Pero hubo falta 78 68 10 La ventaja La ventaja De Ponce Oportunidad Ramón De Acortó A 9 Acortó A 9 Tiene 6 puntos Solamente En el partido Ambos dirigentes Dándole instrucciones A sus respectivos Equipos 9 Para Ponce Ramón Ramos La corta 8 Reduce a 8 La ventaja De 10 Que llevaba Ponce Ahí viene Charlemán El preseo Se hace sentir Rivera Por ello Félix Charlemán Charlemán En el otro lado Ahí a César César A Charlemán Faltan 5 54 En el relojito 10 Para ejecutar 10 segundos Charlemán Tiene que tirar O pierden la bola La perdieron Fue Con la bola Con la bola Pero Pero Hasta la que 5 segundos Pero a los 36 Mira yo la voy a gozar Porque la cuesta Hay que pasarle 78 70 Arrigo En pase Relampagante Con Ramón Ramos Y ahí Falta Durísima Ramón Me la dio El equipo De Estados Unidos No siento nada Esta noche Estoy inmune Al dolor Tiene Caco Con sus 4 jugadores Estelares Que tenía en el banco Mai Torres Javier Antonio Toñito Colón Papote Agosto Y Papiro León Con mucho aire Con mucho aire Está ganando por 8 Y no quiere arriesgarse Restan 5 minutos Con 34 segundos Y ve que Poco a poco Le están reduciendo Le están Bajando la ventaja Mira Caco Ahí Míralo Dice Oco En el área De tiro libre Ramón Ramos Se cubrió De gloria Escribió su nombre Con letras de oro En la historia Del baloncesto Puerto Riqueño Centro De nuestro equipo Nacional Ganador De medalla De oro 78 72 En la pantalla Lo vieron El orgullo De Caimito Con Mike Trabajando la bola Contra la zona Buscando Con la nace Falta de Félix Falta de Félix Movió muy bien El equipo De Ponce Vamos a ver La repetición Fíjate Va en el poste alto A Papiro Que se la da A Chimbalana Que viene trabajando Por la línea de base Y ahí recibe Falta de Félix Rivera Chimbalana Muy buen movimiento Ese pase Continuo Del equipo Ponce Era buscando Un tiro de por ciento Como le llaman Ahí va Apúntelo Chimbalana O sea Jogando muy bien Aunque apenas Tiene cinco puntos Pero defensivamente Ha estado muy bien José Juan Chimbalana Más despierto Ahí va la vuelta La punta Es la Carrillo Tiene siete rebotes También Manolo Sí señor Este es un buen Rendimiento Ojo Falló Ramos Pero Félix Salió Buscó la bola Y dice No te apures Que yo voy A anotar Cuatro para Félix Félix sí Y Ramos Con Anotación Baja En este partido Poniendo presión El equipo de Cano A las que pierde por seis Restando cuatro Con cincuenta Un son Pres Ahí Hay falta Personal Y cuando Va a ejecutar La falta de Ramón Ramos Vamos a ver La repetición De la jugada Ahí ven la penetración De Mike Torres Ramón trata De moverse Aparentemente ¿Tú quieres que yo te diga La verdad? Como que Chimba le dio un pulgocito Chimba como que le dio un pulgocito Ahí Pero el árbitro No lo vio No, no, no Nosotros tampoco Lo pudimos ver ahora No lo vio en la repetición Señor 80-74 Esas son las virtudes De la repetición Que puede Cambiar Ramón Ramón Cato de Campo Ha hecho siete intentos No ha notado Está off Mira, mira, mira Ahí ¿Entonces fue que le cantaron la técnica Por hablarle malo a un árbitro? ¿Sí? No, por hacer gestos Porque es mudo No Ahí está rápidamente Carrillo entrando Terreno ofensivo Cambia de dirección Ahí está Frente a él El gran Toñito El gran Toñito Se quedó así En pase Ahí debajo ¿Viste esos movimientos De Ramos Ramos? ¿Sabe que ¿Viste los movimientos de Ramos? A Carlitos Carlos Morales Dándole intrusiones De dónde llevar el balón ¿Sabe que eso Eso le decía a Dalmau Que era el dirigente Puso en aquel entonces Al árbitro ¿Qué te dijo? Pero es que la regla La regla de la falta técnica Lo que dice es Conducta antideportiva Sí Ese es el mandamiento Suelta de distancia Y falló Grimal de Bilot Ahí va El orgullo De Caimito Falla Pero remató Con gran prestación Y es Papirito Un pase de fútbol Que hizo Toñito Colón Aunque no logró El canasto Papote Agosto Pero vino el remate De Papiro León Papirito León Hay falta La canta Alvin Moria Con el profesionalismo Que le caracteriza Como uno de los árbitros Internacionales Orgullo de Puerto Rico Porque ahí estamos bien También Sí señor Ajá Viene a juego Enzorgota Y sale de juego Víctor Carrillo ¿Qué tú crees? Está bien Muy bien Está bien Viva Seguro Falta Tres minutos Cincuenta y cuatro Segundos Ahí están Enzor y Papi Al ataque El orgullo Otro canasto Voy Ajá Wonderful Tiene Treinta y uno Para Papote Agosto Ajá El orgullo De Caimito Ochenta y seis Setenta y cuatro Feli con su tiro De privilegio Falla Hay lucha En la bola Pero Lo cogen con calma Vino de la deja Que mate Caco Con sus cuatro estelares Ganaba por ocho Pero Ramón metió Los dos Que se pusieron por seis Y han logrado abrir el partido Por doce Doce Y jugando algo cansado El primer juego de la temporada Hay cansancio Minando A Canovana Ayer Bayamón Comenzó ganando Y Aunque todavía retan tres con doce Pero aparentemente Canovana quiere iniciar Perdiendo Como sucedió en el séptimo Y decisivo encuentro En el Pachim Vicente El pasado año Al cual le está diciendo Ejecuten a los veinticuatro segundos Veinticinco Para que el reloj camine Ahí lo ve Jugando hasta voleibol Mike lo ve Ahí Toñito Toñito A Papirito Ahí a Chema A Mike Mike va a tirar Tiró Se quedó corto Rápido para Ramos Ramos Se la pasa A toda velocidad En Sol en Sol Centro de Terroofensivo Se acerca el final Falta en 3-10 Ahí están luchando La bola Se la lleva Papirito Y esta Es un síntoma malo El equipo de Ponce Jugando muy bien Tanto en la ofensiva Como en la defensiva Posesión Ahí la falta De Félix Rivera Yo les dije Saltando 3 minutos El equipo Ponce Jugando Con los 30 segundos Ejecutando Sobre los 20 segundos Ahí va la bola Papirito Apúntenlo Para Papirito Que tiene 20 puntos Para Francisco Papiro Papiro Se quedó en 20 Cachegua Se lleva Rebote Una falta Innecesaria De Mike Torres Más cuando Hay bonificación Para ambos O sea que Se detuvo el reloj Canona Para el 1-1 Roberto Medina Volve a los 30 segundos Allí Restan 2 minutos Con 9 segundos Mira Félix Ahí está Félix Estuvo en México También Hizo su aporte También Allá Ha tenido una noche Que no podríamos decir Que Ha sido nada Al otro mundo Apenas 4 puntos Félix Rivera La dieta La altura Todas esas cosas Afectan Caco Cancel Sigue dando instrucciones Para el juego Procesión Él dice que el juego Está seguro Cuando el reloj Ten cero Y su equipo Tenga Aunque sea un punto más Que el contrario Dice John Cachegua Roberto Medina No está El marcador 87-76 La ventaja De 11 puntos Restan 2-9 Para Ponce Allá abajo La defensa Del equipo Cano Canó Cusando Tú Con pase Aquí Atrás Atoyito Departes Del orgullo De Caimito Va Foti Agosto Mike No quiere Tirar Tenía espacio Y no tiró Ahí Mike Está esperando instrucciones y hay falta personal, la falta la cometen ahí. 1.49 por lugar, es de Enzo Gotay, la falta de 11, la ventaja para los Leones, 87, Ponce, como ven ahí en la pantalla, 76 canonas. El jueves estaremos, Johnny, este servidor en Isabela, para hallarle el juego, allá en Isabela, a través de Guapa en Baloncesto, Superior Nacional. Vamos a unos ventajas. Las ventajas que te ofrece AT&T, alcance mundial. Mami, me consigues hasta en la luna. ¿Qué? ¿Cómo están las cosas en Puerto Rico? Calidad de comunicación. ¿Cómo te va de viaje? Yo quiero aunque esté por mí, Ami. Dile que yo también. Servicio personal. Si tiene alguna pregunta de larga distancia, llámenos. Estamos a sus órdenes. Por tantas ventajas, AT&T es la mejor decisión de larga distancia. Este jueves, manos arriba, para presenciar el encuentro entre los atléticos de San Germán y los cajitos de Isabela. San Germán versus Isabela. Este jueves, a las 10 y 30 de la noche, por Guapa. Este viernes, a las 10 y 30 de la noche, manos arriba. Con el desafío entre los taínos de Cabo Rojo y los piratas de Quebradillas. Este viernes, a las 10 y 30 de la noche, por Guapa. Si ser primero es lo que más le importa, entonces usted debería saber que el primer noticiario nocturno de Puerto Rico se transmite más temprano, por Guapa, a las 9 de la noche. Eso es, antes que los otros. Una ventaja sobre los demás. Con todas las noticias del día, desde todas partes del mundo. Desde los Estados Unidos, Latinoamérica, el Caribe y Puerto Rico. Es el noticiario nocturno que más temprano llega, a las 9 de la noche. Noticentro 4, por Guapa. Donde ser primeros cuentan. ¡Ahora es más fácil hablar, de una forma muy especial! ¡El club del ahorro de Populoso, nuestro buen amigo del Banco Popular! Ahorra hoy para un mejor mañana en el Banco Popular, donde tu dinero está más seguro y crece. Y se insinira tu libretita del club, tu tarjeta de membresía y muchas sorpresas más. Visita con tus papás cualquier su portal del Banco Popular y únete al club del ahorro de Populoso. ¡Nuestro buen amigo del Banco Popular! Este miércoles, a las 10 y 30 de la noche, acompaña a Luisito Vigoró, Sunshine Logroño, el Grupo Clandestino y Cheo Feliciano. En la gran fiesta de cierre del Ultramaratón de Fondos Unidos. Un magno evento que ahora podrás disfrutar desde tu casa. La gran fiesta de cierre del tercer Ultramaratón de Fondos Unidos. Este miércoles, a las 10 y 30 de la noche, por UAPA. UAPA Televisión, una vez más marcando el pulso de la noticia. Abriendo brechas en el campo noticioso, brindándole la cobertura más completa. Lo que usted quería ver sobre las pistas plebiscitarias y lo que aconteció durante la marcha realizada por los independentistas. Todo un equipo humano y profesional, con el más avanzado equipo técnico, hicieron posible que una vez más UAPA Televisión brindase lo mejor. Noticentro 4, su centro noticioso. Clínica de frenos de Pibin y Carmín Zambrana en Ponce. 36 años de experiencia reparando frenos, tren delantero, enderezamos, sistema Mafferson. Amplio y moderno local, Pibin Zambrana les atenderá en Ponce. Míralo, San Francisco Ortopedic Group, 6 eminentes y famosos ortopedas, ofreciendo sus servicios de excelencia en cirugía, tratamiento y emergencia. Un call llamando al 767-5100, para citas 756-6999. San Francisco Ortopedic Group al lado del Hospital San Francisco Río Piedras. Sigue el juego. Sí, Mike Torre ha metido un canastazo y pone el marcador 89 por 76, cuando resta 1 con 35. Ahí está el juego todavía, puede haber excelente jugada para el delante de ustedes. ¡Mirá! Recibe una falta personal de caché, güey. Dice, yo no vi falta. Con el viaje que traía, vamos a ver la repetición, pero yo dudo que no haya habido falta ahí. Porque por la carrera que traen, hubo falta con el cuerpo. Sin lugar a dudas, hubo falta con el cuerpo. Díos en la manita, díos en la manita ahí. Díos en la manita, mírala. La jugada, ¿la viste? Sí, señor. Todo listo, fanáticos. Hay conferencia ahí, ahora tira la bola y falló. Faltan por jugar 1-26, Grimaldi. Suelta en carrera Grimaldi, falla. Buen rebote de Mike, como aporta el equipo. Ahí está Chemba. Y el luchando se la lleva Enzor Gotay por el equipo Canóvano, faltando 1-5. ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Apúntenlo! Se da la suerte estrechada el marcador. 91 por 77, dominando... Por 78, dominando el equipo de Ponce a Canóvano. Quédense ahí, vienen los del banco. ¡Sálvano, Divina Pastora! Ahí vienen los muchachos de Canóvanas. Viene para participar en estos finales, Carlos Carrillo. Atrás, a trabajar la bola, faltando 13-12 segundos. ¡Papote, Agosto! ¡Faltan 38, 37, 36! ¡La bola la pierden, la trae Mike! Falta de Ramón Ramos, faltando 29 segundos. El marcador, 93 para Ponce, 78 para el equipo Canóvanas. Hay cambios por el equipo de Canóvanas. A juego Carlos Sánchez, Víctor Santos y Edgar Santiago. Carlos Morales ahí, pensativo. En Trujillo Alto, ¿qué pasa en Trujillo Alto cuando el squad se pone así? Paquito y se espera. Aquí está, señoras y señores, no cometa falta. Vista de Klopman, si es de Klopman, se distingue. No lo olvide, detrás de cada hombre que viste de Klopman, hay una mujer. Se lo digo yo, y lo dice Paquito repetitivamente. ¡Faltan 29 segundos, 94 por 78 el marcador, Ponce dominando a Calomas, 95 con esa tirada libre de Mike Torres. ¡95, 78! Ahí están trabajando la bola, viene a toda la carrera Mike, Mike, viene solo yo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wonderful! ¡Wonderful! 10, 9 segundos, 6 segundos. Puente Papote Fallay, se está terminando el juego. Gana Ponce, 97, 78. Como lo ven ahí en la pantalla de su televisor. Gana Ponce, 97, 78.